La Secretaría Nacional de Turismo Senatur y la Municipalidad de Encarnación dieron a conocer la amplia gama de ofertas turísticas de la capital de Itapúa, Agenda Semana Santa Encarnación. Es una oferta variada que todos vamos a disfrutar, incluso los extranjeros. Esta oferta es el producto del esfuerzo tanto de las autoridades municipales y, por supuesto, no podemos hacer nada sin el sector privado. Por supuesto, la suma muy importante del sector privado con su variada oferta. Tanto, no solamente de atractores, estamos hablando también de gastronomía, porque cuando nos vamos en un sitio también queremos comer y tener buena hotelería, que sí lo tiene Encarnación y todo el departamento de Itapúa. Queremos informar oficialmente desde la Senatur la gestión realizada a lo que me refería, el trabajo que venimos realizando con el Banco Nacional de Fomento, específicamente para la ciudad de Encarnación y tres hoteles que se han adherido a la promoción, el Hotel Agua, el Carnaval y de la Costa. Pueden disfrutar de la Semana Santa usando su tarjeta Visa hasta en 12 cuotas. Reitero, es para la ciudad de Encarnación. También desde la Senatur es grato informarles que el Hotel Casino Carnaval está lanzando una oferta turística de turismo social para la tercera edad. Es una modalidad ya muy avanzada en la Argentina, pero hoy también lo vamos a poder disfrutar en tierras paraguayas. Desde la Senatur buscamos que la gente sienta el incentivo económico que da el turismo en todos los niveles. Ayuda a que los jóvenes se involucren en el progreso de sus respectivas comunidades, que las mujeres se empoderen y sean protagonistas de ese crecimiento entre otros. También reitero que tienen la posibilidad de acceder, por supuesto, haciendo preguntas turísticas en el Tourist Club. Van a encontrar una variada oferta a nivel país. Les invito a participar finalmente de todos los atractivos turísticos de Paraguay y en especial de la oferta turística que tan gentilmente nos presenta la Municipalidad de Encarnación. Así que viajen, disfruten esta Semana Santa. Esta presentación se realizó en el marco de una alianza estratégica entre gobiernos locales y el sector público para el fortalecimiento de alojamientos, gastronomía, seguridad, calidad en los servicios, de manera a hacer más fácil el acceso a los atractivos turísticos del Departamento de Itapúa. Bueno, estamos acá en la ciudad capital para presentar esta gran agenda que tenemos en el mes de marzo. Recordar que en nuestro mes de marzo nosotros tenemos el aniversario de la ciudad de Encarnación. Este año cumplimos 409 años de historia y también podemos relacionarnos y fusionarnos con la Semana Santa. Estas actividades diversas, ya sean de ciclismo, de atletismo, tenemos pesca, tenemos también paseo en remo, tenemos obras teatrales, tenemos música. La verdad que un abanico de actividades para los visitantes, para los conciudadanos y para toda la gente que quiera disfrutar, vivir y sentir Encarnación. Encarnación se posiciona como una opción válida para esta Semana Santa, con hermosas playas, una vibrante vida nocturna, una deliciosa gastronomía y muchas otras atracciones. ¡Gracias! ¡Gracias!